Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria de la fecha 21 de diciembre del año 2012, luego del consejillo que acabamos de tener y además con la muy buena noticia que nos cuenta el ingeniero Carlos Alarco, que ha sido designado como nuevo gerente general de Buenaventura Ingenieros S.A. Felicitaciones Carlos, es un orgullo para nosotros aquí en el consejo, hay que decirlo así expresamente, tener una persona tan profesional como tú y con esa calidad humana que accede a una nueva posición. Gran responsabilidad pero bien merecida también. Bien, vamos entonces ahora a pasar lista, aunque vemos que tenemos coro en pleno, pero escuchemos quienes están presentes. Señor Carlos Alarco Probaño, señorita Rocío Andrade Boteri, señora Patricia de Río Jiménez de Olavide, señora Franca Rey Camino, señor Remy Bolaresa Núñez, señorita Carmen Chauca Valdés, señor Luis Alfonso Molina Arlés, señor Luis Alberto Silva Nano, señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada, hay coro en el señor alcalde. Muy bien, entonces con el quórum de ley damos formalmente por instalada la sesión y tenemos un tema único, que es el presupuesto inicial de apertura para el año 2013. Sin perjuicio de que esto viene con un dictamen favorable, me gustaría invitar a la señora Carmen Mancilla para que pueda hacer una explicación sucinta del tema. Muchas gracias, señora Mancilla. Señor alcalde, señores regidores, tengan ustedes muy buenas tardes. Ciertamente voy a explicar en qué comprende el presupuesto inicial de apertura para el año fiscal 2013. Este presupuesto es un instrumento de gestión el cual nos permitirá lograr los objetivos plasmados en el plan operativo institucional y es la cuantificación de los gastos a atender durante el año fiscal. Los objetivos generales para el año 2013 son fomentar el incremento de la calidad en la prestación de los servicios municipales y el mantenimiento de la infraestructura pública, promover la conservación del medio ambiente y el ordenamiento urbano del distrito, impulsando la inversión privada, promover el desarrollo integral del distrito, mejorando la competitividad de las actividades económicas y culturales, promover la sostenibilidad del desarrollo social en el distrito, fortalecer la gestión municipal, aprovechando las tecnologías de la información y comunicaciones e incentivando la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana. Bueno, pasemos al marco legal, tenemos la ley del Sistema Nacional de Presupuestos y su directiva de programación y formulación de presupuestos. El presupuesto institucional de apertura comprende tanto la estimación de ingresos como la estimación de gastos. La estimación de ingresos está dada por la comunicación del Ministerio de Economía y Finanzas y la estimación que hacen las distintas unidades orgánicas de la municipalidad, recaudadoras, generadoras de ingresos. Los ingresos para el año fiscal 2013 ascienden a la suma de 134.473.441 y considera, como dije, los recursos estimados por la municipalidad, así como los comunicados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Los rubros de financiamiento que comprende este presupuesto son Fondo de Compensación Municipal, 1.885.408, Impuestos Municipales, 73.405.925, Recursos Directamente Recaudados, 58.983.404, Canon y sobre Canon, Regalías, 34.170 soles, que hacen un total de 134.308.907 soles, que administra directamente la municipalidad, pero si sumamos los recursos ordinarios que el mes nos transfiere, ascendentes a 164.534 millones, que básicamente son para el programa de vaso de leche y para el programa de pacientes ambulatorios con TBC, suman los 134.473.441 soles, que es nuestro marco de presupuesto para el año fiscal 2013. Pasemos, acá está la composición porcentual de los ingresos, la porción de torta más grande es la que corresponde a los impuestos municipales, con el 55%, la zona azul, la zona blanca es el grande, es 44%, que corresponde a recursos directamente recaudados, y el resto es a las transferencias de Foncomún y Canon. Fondo de Compensación Municipal es el fondo, es la transferencia que nos comunica el Ministerio de Economía y Finanza. Impuestos municipales son los recursos que no tienen contraprestación y corresponden básicamente a los impuestos. Ascienden a 73.405.925 nuevos soles, y comprende, como dije, los impuestos, el impuesto predial por 43.589.000 nuevos soles, Alcabala, 14.981.000 nuevos soles, casinos de juego, 1.923.000, espectáculos públicos no deportivos, 1.828.000, juegos de máquinas, tragamonedas, 7.480.000, fraccionamiento tributario regular, 3.092.000, y otras multas, 510.000 soles, haciendo un total de 73.405.925 nuevos soles. Recursos directamente recaudados. Estos son ingresos que sí genera la municipalidad, son administrados directamente por ella, y sí hay una contraprestación del servicio. Son las tasas, básicamente los servicios municipales, las ventas de bienes y la prestación de servicios contempladas tanto en el TUPAC como en el TUS, el tarifario de servicios. Para el año fiscal 2013, las unidades orgánicas han estimado la suma de 58.983.404 nuevos soles. Entre los principales ingresos por este rubro, recursos directamente recaudados, están registro civil, 1.312.000 nuevos soles, licencia de construcción, 6.915.000 nuevos soles, edificios e instalaciones, 1.198.000, limpieza pública, 13.257.000, serenazgo, 9.949.000, parques y jardines, 9.480.000 nuevos soles, anuncios y propaganda, 678.000 nuevos soles, licencia de funcionamiento, 795.000 nuevos soles, estacionamientos de vehículos, 932.000, servicios culturales y recreativos, 806.000, otros ingresos, 13.657.000 que hacen una suma total de 58.983.404 nuevos soles correspondientes al rubro de financiamiento de recursos directamente recaudados. Canon, sobre Canon, regalías y renta de aduanas, son transferencias que nos comunica el Ministerio de Economía de Finanzas y ascienden a un monto de 34.170 nuevos soles. El Canon, sobre Canon, está compuesto por Canon minero, 19.000 soles, Canon hidroenergético, 11.000 soles, regalías mineras, 4.000 soles. Un total, 34.170 nuevos soles. Como contrapartida, tenemos la previsión de los gastos. Frente al marco de ingresos, frente al marco de ingresos, se tiene la previsión de los gastos, que es producto de las necesidades de bienes y servicios para cumplir con los objetivos y metas de la institución. La previsión de gastos, tenemos el marco presupuestal que asciende a 134.473.441 nuevos soles, de los cuales se prevé para gastos corrientes 115.945.406 y para gastos de capital 18.528.035 nuevos soles. Acá hay un cuadro por rubro de financiamiento y qué financia cada rubro de financiamiento. Tenemos los recursos ordinarios que forman parte del presupuesto municipal, pero los maneja el Ministerio de Economía y Finanzas. Ascienden a 164.534 nuevos soles y financia los alimentos para programas sociales, vaso de leche, y donaciones y transferencias que son para pacientes ambulatorios de TBC 11.586 nuevos soles. El fondo de compensación municipal, ascendente a 1.885.408, financia un 100% de los proyectos de inversión y generalmente, en su mayoría, a los priorizados en el presupuesto participativo 2013, 1.885.408. Impuestos municipales. Impuestos municipales. Los impuestos municipales financian la totalidad de las genéricas de gasto personal y obligaciones sociales, 13.262.000 nuevos soles. Pensiones y otras prestaciones, 7.319.000 nuevos soles. Bienes y servicios, 33.603.000 nuevos soles. Donaciones y transferencias, 824.000 nuevos soles. Otros gastos, 1.788.000 nuevos soles. Adquisición de activos no financieros, 16.108.000 y activos de activos no financieros, 500.000. Recursos directamente recaudados, 59.983.404. Financia personal y obligaciones sociales, 14.554.000 nuevos soles. Pensiones y otras prestaciones, 303.102. Bienes y servicios, 144.125.000 nuevos soles. Canon sobre Canon y regalías mineras, 34.170 nuevos soles, financia el 100% de proyectos de inversión del presupuesto participativo 2003. El total de previsión de gastos, presupuesto de gastos para el año fiscal 2013, asciende a 134.473.441 nuevos soles. Bueno, personal y obligaciones sociales, 28.08.998, donde se encuentran las remuneraciones del personal activo y las dietas de regidores. Pensiones y otras prestaciones sociales, que ascienden a 7.775.242, y financia los sueldos de personal cesante. Bienes y servicios, que suman 77.728.857 nuevos soles. Donaciones y transferencias, que comprenden básicamente las transferencias a Conata, Atarata y transferencias de PAN-TBC, ascienden a 835.691 nuevos soles. Otros gastos comprenden transferencias que se hacen a favor de personas naturales por sentencias judiciales, por donaciones. Sentencias judiciales, tenemos ARH y otras sentencias judiciales de personal nombrado. Tenemos donación, transferencias a la Compañía General de Bomberos, que se hacen 10.000 soles mensuales y hay una diferencia de gasto de ejercicio anterior. Transferencia a la Autoridad Autónoma de Costa Verde, 125.000 nuevos soles. Pago de impuestos, 26.669 nuevos soles. Derechos administrativos, 913 nuevos soles. Ascienden a un total de 1.788.842 nuevos soles. Adquisición de activos no financieros. Comprende básicamente el financiamiento de proyectos de inversión y adquisición de equipos y bienes duraderos. Los proyectos de inversión ascienden a 18.028.035 nuevos soles y adquisición de vehículos y maquinarias que corresponde a equipos de bienes duraderos, 500.000 soles hacen un total de 18.528.035 nuevos soles. El gasto correspondiente a proyectos de inversión está básicamente comprendido por el importe aprobado en el presupuesto participativo, 10 millones de soles, y se encuentran los proyectos, implementación del sistema electrónico de control de tránsito del distrito, 3.600.000, implementación de nuevas unidades para el servicio de apoyo al ciudadano, 800.000, almacenes equipados, defensa civil para la atención de desastres, 2.000.000 de nuevos soles, implementación y mejoramiento del centro de comando de seguridad ciudadana, 2.000.000, intervención del espacio urbano para la remodelación de las calles adyacentes de las casas Museo Ricardo Palma y Raúl Porras Barranetchea, 900.000 soles, y mejoramiento de la infraestructura vial de las zonas 9A y 9B, 700.000 soles. Cabe indicar que en este último proyecto el monto de inversión es un monto quizás cuatro veces mayor, sin embargo, el importe aprobado en el presupuesto participativo fue de 10 millones de soles, y de haber mayores recursos durante la ejecución presupuestaria del año fiscal 2013, se podrán, vía modificaciones presupuestarias, cubrir el importe faltante a efectos de atender en la ejecución de dicho proyecto. Los proyectos de gestión, tenemos mejoramiento de la infraestructura de la avenida Larco, perdón, la de la avenida Larco, con un proyecto inicial de 3.000.000.666 nuevos soles, escalera telescópica para compañía de bomberos, que este proyecto corresponde al proyecto priorizado en este año 2012, ha habido un contrato suscrito donde el contrato fijaba un pago del 30% en este año y la diferencia el próximo año es por este motivo que estamos previendo ese 70% de pago para este presupuesto 2013. Y proyectos en ejecución 2012, básicamente para lo que es la ampliación de la central de Trenajo, 1.661.749, que también es un proyecto participativo, y el total del programa de inversiones asciende a 18.028.035 nuevos soles. Estos gastos son los que básicamente comprenden el presupuesto institucional para el año fiscal 2013, que ascienden a 134.473.441 nuevos soles. Gracias. Muy bien, muchas gracias señora Mancilla por su exposición, creo que es muy clara. Tenemos dos dictámenes, uno que viene de la Comisión de Asuntos Jurídicos y el otro dictamen que viene de la Comisión de Economía, ambos por unanimidad. Ahora, sin perjuicio a eso, ofrezco la palabra a algún miembro del Consejo que quiera mencionar algo relacionado con el proyecto que está puesto sobre la mesa. Señor Molina, tiene el uso de la palabra. Gracias señor Alcalde. Quiero ratificarme en el saludo de Navidad a los presentes y a los vecinos. Deseo una feliz Navidad, que sea con paz y amor. Asimismo, también deseo que el año nuevo 2013 sea de prosperidad y éxito y aprovecho para felicitar al señor Teniente Alcalde, que creo que se adelantó el 2013 por el éxito que ha sido nombrado Gerente General del Grupo Buenaventura. En la Comisión de Economía y Asuntos Jurídicos hubo sugerencias importantes en lo que se refiere al texto del presupuesto y que fueron absueltos por la funcionaria Carmen Macía. En cuanto a los ingresos en estacionamiento de vehículo se aclaró que comprenden los ingresos que la Municipalidad de Miraflores estima recaudar en zonas debidamente autorizadas. En los derechos de ingresos por concesiones también se aclaró que provienen del pago de empresas concesionarias como son Larcomagri, Fola Paz, etc. En lo que se refiere a los gastos también se aclaró en servicios de limpieza y higiene que los 21.997.000 no eran solamente servicios de limpieza pública sino mantenimiento de áreas verdes. En maquinaria y equipos desde el año 2013 se tiene previsto la suma de 128.158 debido a los diversos servicios de mantenimiento que se vienen dando a los equipos de la Municipalidad entre ellos equipos de cómputos, aire acondicionados, etc. Simplemente tengo dos preguntas que quisiera hacerle a la funcionaria Carmen Mancilla por intermedio suyo, señor alcalde. La primera es la misma que le hice la vez pasada que me contestó pero quisiera que me ratifique si el comedor municipal y la panadería municipal que está previsto un gasto de 685.929 se autofinancia. Y la segunda si dentro de los gastos de los gastos de maquinaria y equipos está el alquiler de las computadoras o la compra de las computadoras. Ese es todo, señor alcalde. Muy bien. No sé si hay algún otro miembro que tenga alguna intervención que quiera realizar. Sí, señor teniente alcalde. Sí, simplemente señor alcalde por su intermedio a agradecer a la señora Carmen Mancilla y a todo su equipo y felicitarlos puesto que en todo lo que es el planeamiento y el control presupuestal han demostrado no solamente un alto nivel de profesionalismo sino un compromiso y una entrega excepcionales para con la municipalidad y para con la ciudad. Ellos llevan un control muy minucioso como digo de muy alto nivel y por eso quisiera transmitirles nuestra felicitación. Muchas gracias. Señor Remy Valarezo tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. También para felicitar al equipo porque realmente uno ve que los objetivos que se buscaban están alineados dentro del presupuesto y eso se ve reflejado en los gastos que se van a hacer ahora en el año 2013 dentro de los objetivos institucionales. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Muy bien. No sé si hay alguna otra intervención. Si no la hay entonces vamos a correr traslado de las inquietudes planteadas en la primera intervención. Señora Mancilla tiene usted la voz cantante en ese aspecto. Sí, a ver. Lo que corresponde a los gastos de... los gastos para el comedor y las panaderías sí en lo que es insumos la compra de los insumos se autofinancia en la... la... el comedor municipal. En lo que corresponde a los gastos de mantenimiento por el... el alquiler de las computadoras no se encuentra ahí porque es alquiler eso se encarga el... a quien se le alquila, ¿no? Solamente en el mantenimiento de máquinas de computadoras están las máquinas que corresponden a la municipalidad. Bien. Sí, señor Molina. Sí, me podría decir por su intermedio el alquiler de las computadoras en qué rubro está con esa respuesta y que se aclara toda la situación y habiendo enviado muy bien la parte de aclaración y de corrección de los... de las sugerencias que se dio en la Comisión de Asuntos de Jurisdicción y Presupuestos mi voto va a ser a favor. Lo del alquiler está en maquinaria y equipo el rubro específico de gasto de maquinarias y equipo pero no de mantenimiento no servicio. Muy bien señora Pilar Bonilla Por su intermedio quería preguntarle a la señora Carmencía si no se gasta ni un centavo en financiar el comedor es lo que he querido entender con lo que ha dicho porque siempre el comedor ha tenido algún gasto ya que nosotros atendemos a personas a las cuales no se les cobra nada quisiera saber si esto es correcto o no. Gracias. La señora Mancilla Lo que es la compra de los insumos lo que corresponde a lo que es este... bueno lo que es la preparación de los alimentos es financiado por la misma venta de los alimentos va a la redundancia ¿no? Si lo que es el personal hay gastos de personal que digamos que excederían un poco si consideramos que están considerados dentro de lo que es la gerencia de desarrollo humano pero si vamos a la estructura de costo de lo que cuesta la preparación de esa comida sin considerar a personal administrativo estarían siendo financiados o sea básicamente los insumos alimentos corresponden a la venta de la ración o del pan de los alimentos bien no sé si le queda claro o sea en definitiva el comedor municipal no es un negocio como podría ser algún comedor distinto o un restaurante siempre van a van a ver algunos algunos costos adicionales pero por lo que se nos ha explicado se autosostiene se autosostiene en cuanto a los costos en sí mismo de los insumos y los sueldos que se pagan a las personas que trabajan ahí son sueldos que están en las distintas gerencias que participan en la elaboración de los alimentos ¿no? Sí adelante señor Alcalde pero yo tengo entendido que siempre la municipalidad ha aportado en esa alimentación ya que ahí estaban incluidos serenos estaban incluidos personas que sufren de tuberculosis ancianos de San Vicente que se les llevaba el alimento entonces que me parecía imposible que puedan autofinanciarse el comedor sé que el personal de bienestar era pagado por el consejo pero me preocupaba eso porque a lo mejor actualmente no se está dando esa alimentación que la necesitan y es porque después por supuesto en otro consejo conversaré con usted he estado ayer viendo a personas que tienen una necesidad tremenda y que no se les da el alimento cuando debería así serlo y quizás se ha descuidado un poquito ello y por eso le pediría señor Alcalde que nuevamente me diga si en verdad se autofinancia la comida en el comedor eso es lo que quería saber gracias bien son creo que temas distintos como se está estructurando un presupuesto inicial de apertura que puede ajustarse en el camino sin duda usted bien lo sabe como regidora experimentada que es y yo lo que le pediría es que nos centremos en el tema y cualquier otra información que usted requiera como cualquier otro regidor se pueda tener en el camino y ver cómo se está gastando creo que no tenemos por qué preocuparnos de antemano siempre me parece saludable tener algún tipo de sana duda si es que cabe el término y desde ya comprometo a la señora Mancilla y a todos los funcionarios responsables para poder abrir la información bien ingeniero Carlos Alarco si bueno dado la inquietud creo que lo conveniente sería como presidente de la comisión de economía tener una reunión específica entre otros temas podríamos también detallar este tema del comedor y salir de dudas exactamente cómo se está administrando este presupuesto muchas gracias entonces vamos a proceder a votar aquellos miembros del consejo que encuentren favorable esta propuesta que se está realizando sirvanse a expresarlo en señal de conformidad el presupuesto inicial de apertura para el año 2013 ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias no tenemos otro punto más en materia era una sesión extraordinaria para poder ver este único asunto le doy las gracias y voy a pedirles que haya una exención de aprobación del acta para su ejecución inmediata como ya es una costumbre aquellos miembros que estén a favor se van a adelantar la mando en señal de conformidad ha quedado aprobado esto sí señor Valerio disculpe señor alcalde lo que pasa que había mandado una carta porque el día 2 este eso se verá en la sesión ordinaria ok no se preocupe está está debidamente coordinado con la señora señorita secretaria general y hay dos usted se refiere a su licencia verdad hay dos licencias que están en curso una es la suya y otra es de la regidora franca rey que han pedido para esa fecha de licencia entonces ratificamos la votación de la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata una vez más por favor para poderlo ver estamos entonces de acuerdo perfecto esto tiene ejecución inmediata muchísimas gracias y antes de levantar la sesión quiero aprovechar las ondas de Miratv para desearles a los vecinos miraflorinos que nos siguen una muy feliz navidad y desde aquí renovamos nuestro compromiso y reiteramos que seguiremos trabajando continuamente por el desarrollo de Miraflores muchas gracias y hasta la próxima sesión se levanta la sesión